¡Hola chicos! Bienvenida al canal Mujer Analista. Osle Makinosu, madre de Akin Akinosu. Mi hijo no puede casarse, ya está casado. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Osle Makinosu, la madre de Akin Akinosu, el popular actor de la televisión turca, saltó a las noticias como un bombazo con las declaraciones que hizo sobre la vida privada de su hijo. La madre de Akin Akinosu, que tiene una gran base de seguidores gracias a su exitosa actuación y su carisma, hizo declaraciones sorprendentes sobre el estado civil de su hijo. Osle Makinosu dijo en un programa de revista. Mi hijo no puede casarse. Ya está casado. Sorprendió a todos al decir. Esta declaración dejó maravillados a los fans de Akin Akinosu y al mundo de las revistas. Estas palabras de la madre trajeron a la mente la pregunta de si Akin Akinosu tenía un matrimonio que hasta ahora había permanecido en secreto. Estas declaraciones de Osle Makinosu generaron especulaciones de que Akin Akinosu pudo haber tenido un matrimonio secreto en el pasado. Hasta el momento no se ha conocido ningún matrimonio en la vida del famoso actor. Sin embargo, estas palabras de su madre llevaron la situación a una dimensión completamente diferente. Mientras Osle Makinosu continuaba con sus declaraciones, también dio pistas importantes sobre la vida emocional de su hijo. El matrimonio no es solo un trozo de papel. El nombre del matrimonio es una firma hecha en el corazón, dijo Akinosu, dando a entender que su hijo puede estar casado en el fondo, incluso si no está oficialmente casado. Estas declaraciones de la madre de Akin Akinosu causaron una gran repercusión en las redes sociales. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.